en este vídeo vamos a aprender a importar datos desde un archivo de excel a la tabla que nosotros definamos bien para ello lo que vamos a hacer es crearnos un archivo de importación con el siguiente comando php artisan make import de esta manera porque ya tenemos la funcionalidad de excel y vamos a indicar que vamos a importar datos de vehículos de esta manera en plural y le agregamos import y tenemos que especificar el modelo el modelo es vehículos vehículo así es como se llama vehículo si vamos aquí a la carpeta de los de los modelos respectivos pues vamos a ver que el modelo se llama vehículo y bueno ya lo tenemos presionamos enter nos indica que la importación se ha creado satisfactoriamente y vamos a encontrarla aquí en una carpeta que se llama import justamente como vehículos import nos marca un error porque no encuentra la ruta entonces tenemos que arreglar esta línea la línea 5 en mi caso donde aparece app vehículo recuerden que los modelos en lara vel 8 ya se encuentran en una carpeta llamada models en caso de que estés utilizando la versión 7 no hay problema se puede quedar así pero si en lara vel 8 hay que complementar con esta ruta bien ahora lo que sigue es colocar cada uno de los campos de la migración que tenemos en nuestra base de datos de vehículo sale este eso lo podemos tomar también del modelo entonces nos vamos aquí al al modelo de vehículo vamos a tomar todos estos campos que tenemos aquí los copiamos y los pegamos dentro de retorno vehículo de la importación entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es separar todos estos datos si no importa que en este momento aparezca un error no pasa nada vamos a hacer esto hasta completar los todos los campos que están aquí bien ya casi finalizamos y listo ya tenemos todos ahora qué es lo que sigue una vez que hemos hecho esto vamos a agregar lo siguiente al final digamos bueno vamos a asignar la correspondencia de cada una de las filas del archivo o mejor dicho cada uno de cada una de las celdas entonces vamos a utilizar una variable llamada raw ya está definida en excel aquí y con esta raw o sea es una fila que va a comenzar a verificar la digamos el contenido de cada una de las celdas de esa fila entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar esto vamos a pegarlo en cada una de estas líneas bien ahora lo que sigue es numerarlas comenzamos del cero y nos vamos así en forma ascendente 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 y 11 tenemos en total 12 columnas comenzando a contar desde el cero entonces este así es como se va a ver alineamos esto para que tenga una mejor presentación y la lectura del código fuente sea más fácil bien una vez que ya tenemos esta estructura creada lo que sigue es pues trabajar con los controladores sale una vez que ya ya quedado esta importación nos vamos al archivo de controlado del controlador en http controllers vehículo controller y nos vamos a crear dos funciones aquí al final del código fuente vamos a crear primero una función que se llame importar public función import import y necesitamos una segunda función que se llame importar datos public función import data vale y en esta función la de importar lo que vamos a hacer es retornar una vista esa vista va a estar dentro de la carpeta vehículos y se va a llamar import y se va a llamar import para que no tengamos complicaciones allí para la siguiente función aquí vamos a agregar ya digamos la función respectiva o mejor dicho los métodos que nos que nos van a facilitar la lectura de los datos del excel bueno por el momento agregamos esto ahora una vez que ya hemos definido como se va a llamar la vista en la carpeta correspondiente pues vamos a agregarla nos vamos aquí a la carpeta que se llama resource después views después vamos a vehículos y en vehículos vamos a agregar el archivo que se llama import.blade.php vale una vez que hemos agregado esto vamos a extender en este archivo vean se llama import.blade.php extendemos la plantilla o sea la plantilla del admin en mi caso pues está en la carpeta que se llama plantilla y se llama dashboard en tu caso si la tienes en otro lado pues tienes que especificar la ruta correspondiente bien ahora continuamos una vez que hemos hecho eso voy a colocar también una sección que hace referencia al título el título de esta página a la cual le voy a colocar el nombre de importar datos bien una vez que hemos definido esta extensión y esa sección voy a abrir otra sección que con la cual vamos a poder trabajar ya con el contenido de esta vista y finalizamos la sección de esta manera una vez que ya hemos creado esto vamos a agregar aquí el formulario bien entonces vamos a agregar el formulario y para ello pues vamos a iniciar una etiqueta form o sea una etiqueta clásica que tenga como acción la url hacia donde nos tiene que enviar que en este caso será vehículos diagonal importar datos recuerden que aquí en el controlador ya hemos definido esta función pero todavía no la damos de alta en las rutas entonces vamos a darlas de alta ya de una vez nos vamos al archivo web.php que se encuentra en el archivo de rutas correspondiente abrimos el archivo y entonces lo que vamos a hacer es crearnos dos rutas una de tipo get que lo que hace es obtener una vista que se encuentra en vehículos vamos a definirla así de esta manera vehículos import sale y vamos a tomar estos datos que están aquí después le indicamos a que controlador hace referencia que es a vehículo controller debe estar pues vinculado en la parte superior agregamos una coma y especificamos como se llama la función y después le asignamos un nombre y en este nombre pues agregamos la ruta que pusimos al inicio y ya tenemos la ruta de vehículos import perfecto ahora vamos a crearnos una segunda ruta y esta va a ser de tipo post porque de tipo post porque no vamos a obtener datos sino que vamos a meter datos en la base de datos sale cuando tengamos que meter datos entonces vamos a crear una ruta de tipo post que vamos a cambiar esto el verbo a post también va a hacer referencia vehículo controller pero en esta ocasión lo que tenemos aquí en vehículo controller se llama import data entonces nos pasamos al archivo de rutas le vamos a colocar este nombre acá y también por acá y aquí también entonces esta es la la ruta que tenemos hasta este momento tenemos un detalle acá en vehículos import vehículo controller vamos a verificar que está sucediendo no se define la consta ah perdón aquí nos están faltando los cuatro puntos y class y también en la parte superior si ya es la nomenclatura del Laravel 8 y bien aquí nos faltan todavía dos puntos perfecto ahora sí ya deberían estar funcionando estas rutas bien entonces regresamos a import blade.php esto ya está correcto y vamos a agregarle otros atributos necesitamos importar archivos entonces vamos a utilizar la siguiente instrucción en type form data por aquí debe estar es este multi multi part form data ahí quedó y le agregamos el método el método es post ahora como todo formulario en Laravel necesitamos agregar la protección o sea un arroba csrf y después yo voy a dividir mi formulario en dos partes entonces voy a poner este un raw dentro de este raw un deep column que me lo divida en dos columnas de esta manera y voy a agregar aquí en la primera columna el input voy a agregar un input de tipo file al cual le voy a poner el nombre de excel y que va a tener como clase form grub o sea ahí puedes ya trabajar con otras cosillas ahora voy a agregar aquí en el segundo div el botón para aceptar los cambios de ese formulario entonces agrego un input de tipo submit puedo poner solamente la s así y listo aquí va a decir importar y entonces voy a agregar una clase class btm btm y ya que estamos con los botones all outline lo agregamos y en la parte superior vamos a agregar otro div de tipo container para que nos ajuste los márgenes agregamos un h3 en donde indiquemos este carga el archivo xlsx para importar los datos sale y bueno una vez que hemos hecho eso aquí voy a agregarle una clase para que me agregue una un margen o sea un padding entre estos elementos de 5 bien este div que está aquí lo voy a pasar al final para que encierre a todo el formulario y en este momento parece ser que esto ya ya quedó vamos a actualizar la vista y tenemos bueno vamos a a colocar un botón aquí en la parte superior para que nos permita importar el archivo en la vista index de vehículos entonces nos vamos aquí a la vista index de vehículos que debe estar aquí en la carpeta de vehículos index si y una vez que estamos acá vamos a agregar un un botón en donde se están importando y exportando considero que por aquí está bien voy a agregar el siguiente a href y este href me va a llevar a una url o sea ya tengo las url ya simplemente especifico hacia dónde según en mi archivo web.php tenemos el de importar este es el que me interesa en este momento ¿si? para que cargue la vista correspondiente según en el vehículo controller import me carga la vista import entonces me voy al index .blade.php y en esta sección voy a agregar esta ruta entre comillas simples siguiendo la misma lógica de las otras agregamos la clase del botón que va a ser de tipo vtn vtn outline info y vamos a agregarle también un margen 2 o sea un padding hacia la derecha una vez que hemos hecho esto entonces voy a agregar una un icono de font aguasón entonces lo hago de esta manera agrego aquí una etiqueta ahí class fast fa y ahora voy a importar import file vamos a verificar si si se está dibujando o se está renderizando ese botón vamos a esperar aquí está pero no este no me acepta el pues el nombre entonces voy a colocar por aquí import y vamos a ver que es lo que aparece vamos a esperar unos segundos es file import entonces es es al revés vamos a quitar esto y colocamos import aquí guardamos los cambios actualizamos nuestra vista y lo que vamos a tener a continuación ya es un botón que nos permite importar entonces vamos a darle un clic nos abre la ventana de importación y ahora esto casi está completo simplemente nos está faltando agregar la funcionalidad del de la función importar datos y bien vamos a agregarla de una vez no es mucho código realmente es muy poco para ello vamos a utilizar una funcionalidad de excel que ya debe estar habilitada si es que tenemos cargada el fasa de excel entonces nos pasamos al final del archivo y escribimos por aquí excel si cuatro puntos invocamos el método de importar y ahora para hacer esta importación necesitamos hacer una instancia de la importación de excel o sea este mi archivo se llama vehículo o vehículo import entonces así debo colocarlo vale y este una vez que hemos agregado esa instancia utilizamos un request pero no tengo ningún request aquí entonces debo declararlo justamente en los paréntesis de esta función eh creamos una variable llamada request de request entonces lo que sigue aquí es hacer un request al formulario si para cargar un archivo request file y ese archivo lo vamos a obtener del campo que tenemos aquí en este input que se llama excel entonces vamos a colocarlo aquí entre comillas simples y listo esto es todo en esta línea de código ahora lo que debemos hacer es retornar o si redireccionarnos hacia otra página para que no nos quedemos en esa o nos mande un error entonces nos vamos a un return redirect to url y nos va a mandar hacia la url de vehículos para mostrar el listado y bien en este momento ya quedó vamos a guardar los cambios y actualizar esto si este me voy a pasar a vehículos y lo que voy a hacer enseguida es exportar si todos estos vehículos que ya están aquí los voy a exportar con este icono me tiene que descargar un archivo se llama vehículos 1 aquí está voy a abrir este archivo y voy a eliminar los registros y voy a agregar otros este de preferencia con a para para que aparezcan en primer lugar porque lo está ordenando en forma alfabética voy a eliminar todo esto elimino la columna del id recuerden que el id en la digamos en ya en la base de datos se va a asignar de forma automática aquí voy a agregar uno no sé vamos a suponer que existe algo que se llama astra y el otro este este el otro ya lo vamos a cambiar vamos a poner un un chevrolet aquí en modelo voy a colocar 001 si y en chevrolet este vamos a colocar aquí un chevy no vamos a poner otro vamos a colocar un for como este marca y fiesta aquí entonces en color en el astra vamos a poner plata y aquí rojo el número de serie recuerden que este es el número de serie no aparecen los encabezados pero eso eso debería ser vamos a agregar otro por acá y listo esas serían las placas las que están por aquí vamos a agregar bueno de preferencia ya que se queden esas y el número de puertas y de asientos vamos a colocar aquí cuatro y cuatro eh recuerden que también está la cilindrada y este el número de puertas bien aquí guardamos esto vamos a guardarlo con otro nombre porque este este es el que se descargó vamos a colocarlo aquí ya tengo uno que se llama vehículos 2 en una práctica anterior entonces vamos a agregar aquí vehículos 3 utilizamos el formato de xlsx y listo ahora lo que vamos a hacer a continuación es agregar esos datos a través de la nueva funcionalidad vamos a darle click aquí y bueno parece ser que todavía nos falta este definir qué tipos de archivos son los que va a aceptar este formulario porque si lo dejamos así nos va a mostrar todos los archivos y yo lo que quiero es es que simplemente me muestre los archivos de tipo .s xlsx o xl .xls vale que son los dos tipos de archivos de excel guardamos los cambios regresamos aquí al navegador vamos a regresar hacia vehículos si aquí lo tenemos recargamos vamos a otra vez a importar y en este momento vamos a darle click en seleccionar archivo y ya nos cargue a todos los este todos los formatos perdón todos los archivos que coincidan con esta extensión voy a darle click en vehículos 3 abrir importar y si todo es correcto nos va a redireccionar hacia la vista y aquí tenemos ya el astra 1 si y el for fiesta que son los que agregamos nosotros sale entonces hasta aquí en este vídeo ya hemos logrado hacer la importación de datos desde un archivo de excel a una tabla de vehículos 찍amos un archivo de magnitud para las instalar 8 5 en el ακ en el van a una en el med salt rict